Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión Mira que el hombre que te idolatra, se encuentra herido de corazón Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor me di Él me juraba que me adoraba, y yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando no te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Convertí amado, no vas a ti Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión Mira que el hombre que te idolatra, se encuentra herido de corazón Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión